El presidente francés François Hollande y la canciller federal alemana Angela Merkel se reunieron en busca de propuestas que puedan dar esperanzas a los europeos para salir de la crisis existencial que vive la Unión Europea. Ambos mandatarios se reunieron en la residencia oficial del Palacio del Eliseo, donde Hollande recalcó que esta no es una crisis más. El presidente francés explicó que durante la reunión con Merkel platicaron de tener un plan de Bratislava para acordar con el resto de sus socios un calendario y un mapa de rutas sobre el futuro de Europa que debería estar diseñado a principios de 2017. En tanto Merkel llamó a no dejar a nadie de lado en la construcción europea y a que se amplíe a más países. Ambos mandatarios se presentarán a partir de mañana en la cumbre europea que comenzará en Bratislava, Eslovaquia, con la asistencia de 27 jefes de Estado y de gobierno. Notimex.